Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para este ejercicio que es el 6, que es un programa en arduino que genere los números del siguiente entrenamiento de CrossFit por el puerto serie, pues solo necesito un arduino, nombre, cross, puedo poner algo, me voy directamente al código, bloques no, texto, continuar, esto lo borro, y puedo hacerlo con un bucle for, por in, i igual a, ahí en donde empieza, 25, 5, i igual a 5, punto y coma, i menor o igual que 30, que coma, i igual a i más 5, pues iba sumando de 5 al 5, ¿vale? Abro llave, cierro llave, y ahora es medio que tiene que imprimir, pues tiene que imprimir, sería el punto, me falta, me voy a poner aquí, sería el begino en 1600, Serial, sería el println, println, y no, va a ser, 30 menos i, sería el putln, println, y, Delay 1000 Pero bueno, no está la misma línea Me dijo Muy bien, lo que hemos hecho es Imprimir el número 30 menos i Que si empieza en 5 vale 25 Un guión y luego la i ¿Vale? Con lo cual va a salir 25, 5 Luego ahí se suma 5 y vale 10 Va a imprimir 30 menos 10, 20 Y luego el 10 Luego un salto de línea Y así va a seguir hasta el final 25, 5, 20, 10 15, 15, 10, 20 5, 25 ¿Vale? Voy a hacer el mismo Para ser completista Pero al revés Me explico En vez de contar hacia delante Va a contar hacia detrás Empezando en 30 Perdón, sí En 25 Mientras i sea mayor o igual que 5 Y en vez de ir para atrás Va para adelante Va a ir para atrás Restando 5 ¿Vale? Contar y iría valiendo 25 20 15 10 5 ¿Vale? Ya tenemos bucle hacia delante Y hacia atrás Para atrás Lo que Estados Unidos Surwoven Es terrible Y así milligram Usar En Rosen